¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y tengo que decirte que hoy estás en un programa especial. ¿Por qué? Porque quiero enseñarte una pequeña cocina auxiliar que hemos instalado en esta vivienda. Quiero contarte las claves para poder tener esa zona de bodega, esa zona de entretenimiento con tus amigos en la que necesitas un espacio de cocina que tampoco tiene que ser muy grande pero que necesita cumplir con todos los requisitos. Y además, además no estoy solo en este programa. Hoy me acompaña Estela y la gran novedad es que no me acompaña aquí. Ella también tiene una parte muy bonita que enseñaros. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. ¡Hola familia! Aquí estoy en este programa especial deseando enseñaros todos los secretos que esconde esta preciosa lavandería. Como acabados principales verde sabia y como acabado para la encimera madera en roble natural. Pero no os vayáis porque antes Dani nos tiene que descubrir todos los secretos que esconde la cocina auxiliar. Qué bonito color Estela, el verde salvia para esa lavandería. Luego nos sigues contando que queremos ver un poco más en detalle ese proyecto. Pero antes quería ponerte en antecedentes. En esta vivienda había una segunda zona en la que tienen salida al jardín y un segundo comedor y nuestros clientes nos pidieron una cocina auxiliar. Teníamos 3 metros con 45 centímetros para poder concentrar todos los electrodomésticos que hacen falta para una cocina auxiliar pero no perder en ningún momento la esencia del proyecto general de esta vivienda que es tan bonito. En la que se mezcla la madera y el color negro. Por eso elegimos el roble natural para el exterior de la zona vista, de la zona baja y de las zonas altas. Y también el color negro que es la de las dos grandes mezclas que vamos a ver en este proyecto. Gola vertical en color negro que abre la parte de arriba del frigorífico y que abre la parte de abajo del congelador. Y en la zona alta continuamos con esta cocina. En la zona alta como puedes ver no hay campana. De momento que luego te la enseño. Hemos colocado tres módulos en vitrinas. 60 centímetros, 60 centímetros y detrás de mí 90 centímetros. Y lo bonito de estas vitrinas, hoy lo estamos viendo con mucha luz, pero lo chulo 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 es cuando cae el sol y da la noche y puedes ver el retroiluminado de los estantes en la parte de atrás. Y además con este cristal noir que desdibuja un poco el color interior le da ese toque final tan elegante y tan bonito. Como te decía, tres vitrinas en la parte superior para tener la pequeña cristalería. Y ahora vamos a seguir escuchando a Cela a ver qué nos tiene que contar en esa preciosa lavandería. Pues aquí estamos en lo que sería la lavandería perfecta o el sueño de cualquier amante del orden. En esta parte de la lavandería que os voy a mostrar a continuación, como teníamos la ventana como protagonista, solamente queríamos aprovechar la parte inferior de los armarios. ¿Para qué? Pues evidentemente para guardar la colada, ya que hemos colocado dos armarios con cestas de algodón orgánico. Todo esto se puede desenfundar y sacarlo con el suficiente almacenaje como para la ropa sucia de una familia numerosa. A mi derecha hemos colocado tres cajones de almacenaje en el que también podemos colocar diferentes productos de limpieza y para aligerar un poquito la zona de la ventana no hemos querido abusar de muebles altos en esta zona, sino que hemos preferido colocar unos estantes en el mismo roble natural que la encimera para aligerar un poquito el espacio. El diseño de esta lavandería es en forma de L porque aquí detrás, más tarde os lo mostraremos, había una zona donde están todas las conexiones del suelo radiante. En mi opinión, ¿qué no puede faltar en una lavandería? Bueno, pues aparte de las dos cestas de la ropa sucia que os acabamos de enseñar, evidentemente una lavadora grande, una secadora grande, una pila grande y muchísimo almacenaje donde guardar nuestra colada, nuestras herramientas o nuestros útiles de limpieza. La pila y el fregadero van en acabado blanco porque la lavadora y la secadora que queríamos para esta zona también queríamos que fuese en blanco y todos los armarios superiores son 60, 60, 60 y 60 coincidiendo con la parte inferior de nuestra lavandería. Todos los armarios son de estantes, todo regulable en altura y esto en el futuro pues estará lleno de toallas, de trapos de cocina o lo que esta familia necesite. Para cerrar el frente de la lavandería hemos utilizado el mismo material que para la encimera, que es el laminado en roble natural y de esta manera protegemos el frente ya que es una zona que no necesitaba ir azulejada. Diréis, ¿por qué enchufes? Pues para la zona de planchado y para nuestro maravilloso centro. Me queda toda la parte de atrás y algún escondite más que tenemos secreto, pero creo que es mucho mejor que continuemos con Dani y con su cocina auxiliar. Estela, entre más vemos de esa lavandería, más nos gusta. Luego te cuento algún detalle sobre este mesado que hemos utilizado en modo barra, pero antes quiero decirte un par de detalles del puesto de cocción, de esta zona de aquí arriba. Hemos elegido un dectón, el dectón domos, que es negro completamente y seguía en esa dinámica de colores madera y colores negro. Y en este caso no hemos utilizado ninguna solución de tomas de corriente para colocar por el mueble, sino que se dejó prevista una en el centro del amoblamiento y cuando llegó nuestro marmolista le pedimos que la sacara hacia el exterior y nuestros clientes le colocaron los mismos mecanismos que el resto de la casa. ¡Precioso! Me encanta y el centro con madera y negro me parece súper correcto. Y te decía hace un momento, no hemos utilizado ningún módulo alto con campana porque nos hemos decantado por una placa que ya trae el extractor incorporado. En este caso hemos elegido esta placa a Debora, que ya la hemos visto en más programas. Comienza con un primer difusor, luego tiene un filtro que para la primera grasa y la segunda, el segundo filtro que está aquí en el interior, ese es el que consigue devolver el aire filtrada a nuestra vivienda, a nuestra estancia. Placa de 60 centímetros, gaveta de 80 centímetros. Si lo colocábamos en el centro nos quedaba muy cerca de este costado. Decidimos descentrarlo un poco hacia la izquierda y así ganar espacio a la derecha a la hora de cocinar. Ya sabéis que este tipo de placas con extractor, prácticamente todos los modelos, no permiten que haya cubertero en el interior. Por eso le colocamos este frente fijo. Aún así tenemos dos grandes gavetas de 80 centímetros en la parte inferior. Y en el centro, entre la cocina y el fregadero, hemos colocado lavavajillas. 60 centímetros, lavavajillas de integración. Y es que en una cocina auxiliar, una vez que terminas de estar con tu familia y con tus amigos, colocas, metes todos los platos, le das a lavar y al día siguiente lo tienes todo más que listo. Aún así, nos hace falta siempre un fregadero. Por eso dejemos este juego de 50 centímetros por 40 de plados, grifo y dosificador en color negro que también combinan muy bien con el resto del proyecto. Y en la zona inferior, un módulo de 70 centímetros, parte superior para todos los productos de limpieza. Y en la parte inferior, tenemos también los dos cubos de basura y la parte para colocar aquí los envases, los botes de todo aquello que sea para limpiar que no tengamos en la parte superior. Y nos queda una torre. Torre en un lado y torre en el otro, intentando una vez más encontrar la simetría. Horno microondas de Bosch, parte superior para un armario grande de despensa. ¿Y cuánto nos gustan los cajones interiores? Ya sabéis que a nosotros en el estudio nos encantan porque es que sabemos que son muy cómodos. Abres, recoges el producto que quieres, el envase, empujas, lo cierras y así queda la columna tan compuesta como la ves ahora porque si no de la otra forma vendría con tres cortes y parece que no nos gusta tanto. Zona de cocción, zona de agua. Más adelante hablamos de la mesa pero yo creo que Estela todavía nos tiene que contar algún detalle más de esa lavandería. Bueno ya lo sabéis pero a mí personalmente me encanta esa campana y no puedo estar más de acuerdo con la instalación que se ha hecho en ese proyecto. Nosotros habíamos dejado nuestra parte de la lavandería preciosa y súper funcional en la zona del fregadero y quería explicaros un poquito más en qué consiste esta parte inferior. Lo hemos compuesto y diseñado con gavetas, es todo 100% extraíble. En la parte de abajo tenemos los cubos, aquí tenemos productos de limpieza y en la parte superior también, de tal manera que al ser todo extraíble accedemos perfectamente a todo lo que hay en su interior. Me gustaría enseñaros toda la parte que tengo detrás y es que uno de los grandes secretos de un buen diseñador es hacer fácil lo difícil. Aquí detrás se escondían un montón de tubos y un montón de accesorios que dan conexión con todo el sistema de calefacción de la vivienda. Pero no se nota porque nuestro despensero tiene menos profundidad y en esos 60 centímetros hemos ocultado por detrás en 20, de tal manera que esto solo tiene 40, todos esos tubos. Pero a la vista ha quedado perfectamente oculto. Hemos querido mantener la simetría de los frentes, de las puertas y aquí me gustaría haceros una pregunta. Sabéis que no somos muy fans en algunas ocasiones sino algunos proyectos de los rincones. No sé si en este caso creéis que este rincón junto con este frente se podía aprovechar de una manera útil o no. Os diré una cosa, estoy totalmente enamorada de este mueble de esquina que creo que lo tiene todo y os lo voy a abrir para que lo podáis descubrir conmigo. Es un mueble en el que la parte de la puerta tiene una altura lo suficientemente grande como para poder colocar una escalera, un aspirador, una escoba, la fregona, cosas un poquito más altas de lo normal, pero que en todo lo que es la esquina tenemos baldas de máxima profundidad en las que podemos almacenar más productos de limpieza aún. Con las golas en blanco hemos conseguido simetría en los tres frentes 45, 45 y 45, gola blanca y gola blanca que aparte de para separar los frentes nos sirve para abrir todas las columnas. En esta última es en la que pensamos dejar la toma de enchufes para las escobas eléctricas con los diferentes cargadores y un mueble totalmente diáfano para que todos los palos de las escobas y de la fregona pudiesen ir colgadas. Me ha encantado poder enseñaros esta preciosa lavandería, descubriros todos los detalles, que veáis lo fácil y divertido que puede ser crear estos espacios y sobre todo lo útiles y funcionales que pueden resultar para una vivienda, pero ahora mismo os voy a dejar con Dani que termine explicando su cocina auxiliar. Yo soy Estela y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Qué detalle más bueno poder aprovechar la esquina en esta lavandería! ¡Precioso Estela! ¡Preciosa esa lavandería! Quería comentaros cómo hemos diseñado esta mesa que también tiene forma de barra y que combina también aquí. Hemos elegido un mesado en el mismo material y color que el resto de la cocina y le hemos dado las siguientes dimensiones. Un metro setenta de largo y sesenta centímetros de ancho para que tuviera esa esencia de barra y además hemos elevado con estas piezas negras en metal, con estas patas en metal, para que tuviera un metro de altura y así tuviera esa sensación de poder apoyarte como en un bar un poco más alto. Con estos seis taburetes de Cancio que siguen con la misma filosofía en madera y blanco y que me parecen además entre muy bonitos y muy cómodos. Son geniales para poder estar en ellos y así diseñamos esta segunda zona después del puesto de cocción para poder acompañar al cocinero o a la cocinera mientras se terminan las elaboraciones. Oye, si yo tuviera que elegir para quedarme con una de las dos en mi casa todavía no sabría si elegir la lavandería o elegir esta cocina auxiliar. Necesito saber con qué te quedas tú. Espero tu respuesta en los comentarios. Espero que te haya gustado este programa especial. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Ciencias Ciencias Y tampoco tener por qué... Por qué me meto yo en este jardín. Estoy con Estela y esta vez no vine con la voz. Esta vez está ella misma. este cristal noir, este cristal que tímidamente